qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a hablar les voy a mostrar más bien otras imágenes más de brains de brains de estudio series el cual junto a la otra figura pequeña willy viene junto a choc way el choc way leader class que se lanzó para esta misma línea el de dark of the moon precisamente y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a este brains en la mano de una persona bueno bueno aquí podemos verlo delante de choc way y barrique y bueno aquí nuevamente en la mano de una persona y bueno estarán todas las imágenes con esto me despido adiós camifuera chau